Los camiones más cómodos del mundo Ser camionero no es nada fácil, parece sencillo, pero cuando estás a muchas horas subido a un camión, necesitas sentirte tan cómodo como en tu casa. En todo el mundo, los fabricantes de camiones no solo intentan mejorar los parámetros técnicos, también intentan mejorar el confort Si estás viendo este video, quizás eres un apasionado de los camiones, es por eso que hoy te vamos a presentar los camiones más cómodos del mundo, en los que podrías llegar a vivir. Te diremos los precios y sus características más destacadas, para que no te pierdas ningún detalle. ¡Comencemos! Mercedes-Benz Actros El Actros cumple con los requisitos más estrictos del transporte pesado y de larga distancia. Tiene un confort extraordinario, seguridad excepcional y una fiabilidad de ejemplar. Su precio es de casi 200 mil dólares, y la verdad es que lo vale. El nuevo motor para camiones Mercedes-Benz Actros está disponible con una opción de 4 cilindros y 16 potencias de 175 kW, 238 caballos de fuerza, a 460 kW, 625 caballos de fuerza. Cada uno está diseñado para obtener la máxima eficiencia de combustible, par máximo, con un bajo nivel de ruido y emisiones, con una larga vida útil y con una fiabilidad inigualable. El interior del Actros ofrece un confort excepcional en todos los aspectos de la conducción, el trabajo y la vida. El mobiliario de la cabina está diseñado para satisfacer las necesidades del conductor. Las cabinas del Actros brindan un volumen interior especialmente grande, con mucho espacio libre para objetos personales. Si te fijas en las imágenes, puedes notar un clima muy agradable, desde la elección de los colores, que crean un ambiente cálido y acogedor, hasta la iluminación. Todos los elementos contribuyen a facilitar el trabajo, y a que el tiempo a bordo sea lo más cómodo y relajante posible. Algo a destacar son las dos camas confortables de hasta 2.200 milímetros de longitud y 750 milímetros de ancho con un colchón de alto confort. También se incluye un práctico cajón de 51 litros debajo de esta, ya que los desarrolladores de la marca dicen que quieren que los conductores se sientan como en sus casas. Puede parecerte extraño, pero este camión te trae hasta un espejo para poder afeitarte. Eso es porque el Mercedes-Benz ya no cuenta con espejos retrovisores en donde antes podrías mirarte. Ahora cuenta con dos pantallas en cada lugar donde se situaban. Esas pantallas nos muestran la imagen que es captada por una cámara. Genial, ¿no? Si estás viajando y el sol te da fuerte en la cara, no tendrías por qué preocuparte, ya que en la parte superior del parabrisas se encuentra una persiana para sol eléctrica que se activa automáticamente al captar la elevación de la temperatura. Como toda casa, tenemos que tener un lugar para guardar los alimentos. Es por eso que este camión cuenta con una heladera de 26 litros, con un fácil acceso desde el asiento del conductor. Al tablero está integrada una mesita que se puede plegar y extender rápidamente para comer lo que saques de la heladera. Además, tiene un sistema de iluminación muy dinámico, que le da un gran toque de elegancia al anillo ambiental, colocado en el techo con diferentes modos de luz para el día y la noche. De hecho, también puedes programar una luz para que puedas leer. Peterbilt 579 Ultra Loft Hablemos ahora del Peterbilt 579 Ultra Loft, con un precio de $160,420 dólares, casi $40,000 dólares menos que el Mercedes Benz. Se ha convertido en uno de los camiones que más ventas ha tenido el año de su lanzamiento. Este tiene un diseño integral de cabina dormitorio con un alto nivel de comodidad y rendimiento para el conductor. Su interior de alta calidad está creado con materiales suaves al tacto y cuenta con un ajuste y un acabado excelentes para una experiencia de conducción excepcional. Cuando ingresas al camión, ya te sientes como en una habitación de tu casa, ya que tiene una altura interior de más de 2 metros y medio. Este también ofrece la mayor capacidad de almacenamiento disponible que cualquier otro vehículo, con más de 70 pies cúbicos de espacio que incluyen varios compartimientos, un armario grande y varios cajones para guardar lo que desees. En el nuevo dormitorio, las grandes ventanas superiores inclinables permiten que entre más luz natural dentro de la cabina y las puertas de altura completa brindan un acceso fácil al compartimiento de equipajes. Cuenta con dos camas de 2 metros de largo cada una y el acceso a la cama superior es muy cómodo gracias a una escalera plegable inteligentemente diseñada, que se esconde cuando no se usa. El interior también cuenta con muchas comodidades, como espacio para electrodomésticos pequeños y opciones de entretenimiento. El Peterfield 579 Ultra Loft también cuenta con una nueva visera para sol estándar con luces marcadoras integradas, así como extensores y cierres para ofrecer una mejora del 2% en eficiencia aerodinámica. Este camión está diseñado con un cableado especial para un televisor de pantalla plana de hasta 32 pulgadas de ancho, como si estuvieras en tu casa. Si estás dentro de esta máquina notarás que tiene 6 tomacorrientes de 12 voltios y 3 de 110 voltios, así como 2 puertos USB. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Con todo esto que te he nombrado te aseguro que tendrás comodidad y diversión asegurada, ¿no te parece? Cuando fue lanzado, el Peterfield 579 se ofrecía con dos motores. Un Packard MX-13 con un rango de potencia entre 380 y 485 caballos de fuerza y un Cummins ISX-15, cuyas cifras de desempeño son de 400 a 600 caballos de fuerza. Pero ahora también es posible solicitarlo con un Cummins ISX-12 con 320 a 400 caballos de fuerza. Un detalle no menor es que este camión se ha desarrollado en colaboración con los conductores, teniendo en cuenta cada pensamiento y opinión de estos. Volvo VNL 2018 Vamos a comenzar el video mostrándote una verdadera obra de arte. El VNL 2018. Tiene un diseño exterior y un interior sorprendente y con tecnología avanzada para la conducción de larga distancia. El precio de este al salir al mercado fue de 155.770 dólares, solo 5.000 dólares menos que el Peterfield. El VNL 2018 cuenta con un motor Volvo D13, con 12 ajustes de potencia que van desde los 375 caballos de fuerza hasta los 500. Este hermoso Volvo está equipado con una avanzada transmisión automática I-Shift, con electrónica e inteligente que supervisa continuamente la velocidad, las pendientes, el peso y la carga del motor, cambiando o reduciendo la marcha según sea necesario. También cuenta con una capacidad de torsión de 2.300 pie libra, con un hardware interno mejorado que ayuda a la durabilidad de la transmisión y un radiador que optimiza la temperatura de los fluidos. Su frontal está diseñado con una parrilla alta y ancha con tomas muy estéticos. Hablando de flujo de aire, el nuevo Volvo VNL 2018 cuenta con un nuevo e impresionante kit de carrocería aerodinámica. A primera vista, el diseño exterior parece ser cuadrado, pero a la vez no, ya que sus terminaciones son redondeadas. Todo esto hace que su diseño sea más atractivo. Los faros de este precioso Volvo son todos LED. Por último, hay cuatro retrovisores, exteriores de diseño aerodinámico y un gran parabrisas panorámico. Si nos dirigimos a su interior, lo primero que veremos serán los asientos de alta gama que nos ofrece el Volvo VNL 2018. Los diseñadores y desarrolladores los optimizaron de manera ergonómica y los recubrieron de tela aerón. Además, no solo los asientos son ergonómicos, sino todos los mandos necesarios para conducir de este enorme y confortable coche. Cuenta con un volante telescópico inteligente, que también juega un papel importante con una amplia gama de controles y botones para hacer la conducción más fácil y cómoda. Para el Volvo, el entretenimiento en este camión es imprescindible. Por eso nos brinda un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas. Su sistema de sonido es de alta gama con Bluetooth disponible con Apple CarPlay, con un conjunto de carga de 12 voltios y conexión USB. Además de eso está la opción de colocar una TV para poder jugar a la Play, si así lo deseas. Su interior está iluminado por focos LED, aunque no es una luz impactante a los ojos, sino que está hecha para que genere un clima mucho más agradable a la hora de la noche. Y si lo combinamos con su techo y paredes hechas de vinilo, todo se torna espectacular. Su cabina es de 77 pulgadas de largo, casi unos 2 metros, y cuenta con gabinetes curvos que se abren en la parte posterior para obtener más espacio. También tiene aire acondicionado automático. Si hablamos de muebles, el Volvo nos ofrece unos cuantos armarios espaciosos en donde se pueden guardar lo que quieras. Y para que te sientas más aún como en casa, podemos contar con un microondas y una nevera. Hay varias versiones de este camión. De hecho, la versión más grande que nos ofrecen. Tiene espacio para sofá y mesa. ¿No te parece espectacular tener una sala de estar en tu camión? Freightliner Cascadia Hablemos ahora de uno de los camiones más lindos estéticamente. Aunque no es uno de los más caros, ya que su precio va desde los 145 mil dólares hasta los casi 170 mil. La mayoría utiliza el motor Detroit DD15 con 505 caballos de fuerza, con ejes y transmisión robotizada de 12 velocidades de la misma marca de Detroit. Este camión tomó 5 años para desarrollarse. Es por eso que no es de extrañar que su cabina sea increíblemente cómoda, que supera todos los estándares modernos. Su interior es totalmente funcional y atractivo, que cuenta con una zona de relax, con una mesita y sillones. Y lo más espectacular es que en menos de 20 segundos puedes convertir esos sillones en una mesa y en una cama ancha. Esto permite ahorrar espacio para que todo sea más práctico. Para acceder a la litera superior, podemos usar una escalera telescópica amplia. Si hablamos de electrodomésticos, en el interior podemos encontrar una pantalla LCD, un microondas y una nevera. Puedes ajustar el brillo de la iluminación y sus lámparas LED, proporcionan a la cabina luz diurna. Renault T480 Comfort Con un precio de 120 mil dólares, este camión es uno de los más económicos de nuestra lista. Gracias a sus muchos años de experiencia en el sector del transporte, este Renault T480 Comfort es uno de los camiones ideales para conseguir que cada viaje sea rentable, ya que lo que lo caracteriza es su excepcional consumo de combustible. Cuenta con un motor DTI 13, de 6 cilindros en línea y 12,80 litros con 480 caballos de fuerza. Inyección Common Rail, árbol de levas en cabeza, distribución trasera con 24 válvulas. Todo eso hace que funcione a menor régimen de vueltas y por tanto ahorra más. La cabina que nos ofrece este camión es la High Slipper. Es de piso plano, muy alta, cercana a los 4 metros pero también bastante amplia y cómoda, ya que no tiene ningún tipo de obstáculo entre los asientos y eso el conductor lo agradece. A diferencia de los camiones anteriores, el interior de este camión es un poquito más reducido, pero seguimos teniendo un espacio interior bueno, con el asiento lateral que gira para poder tener una vida a bordo más cómoda en los momentos que detengas el camión. Además también incorpora una nevera y doble litera que se puede ensanchar para estar de una manera más cómoda al momento del descanso. Y es que una de las ventajas que nos ofrece este camión es la litera superior. Como sabemos la cabina está fabricada para dos personas, pero como hay muchos transportistas que viajan solos, la litera superior se puede convertir en una especie de habitáculo para aportar más espacio. Sumamente interesante, ¿no? Respóndeme en los comentarios, ¿vivirías en uno de estos camiones en el caso de que te tocara? Antes de que te vayas me gustaría pedirte que por favor me regales un buen like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido. Acá, a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!